Sí, bueno, pues yo invito a todos los saltillenses que nos pongamos las pilas, porque mira, desafortunadamente estamos tan inmersos en el diario Acontecer que después decimos, ay, se me pasó, yo quería que se inscribiera fulanito o tal asociación y se nos van las fechas. Entonces tenemos todo el mes de junio para poder traer a la persona que nosotros queramos recomendar. Recordemos que la Presea Saltillo es el máximo premio, por así decirlo, que se otorga a la comunidad saltillense y es en vida, es post-mortem, pueden participar las asociaciones civiles, las instituciones educativas. Entonces, bueno, pues nada más recordarles que los requisitos son tener un domicilio, traer más bien el recibo del agua o de la luz, traer tu carta de no antecedentes, traer tu residencia, tu constancia de residencia de por lo menos cinco años en Saltillo y tu currículum, si es posible, un compact disc donde venga todo lo que quieres que se presente. Y bueno, pues... Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado. ¡Gracias por ver el video!